¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anoche, cuatro errores, cuatro carreras. Y entonces no hay ofensiva. Entonces vamos para ningún lado. Realmente lo que está pasando no es culpa del dirigente. Los peloteros no están haciendo el trabajo. Para mí, Mani Acta es más jefe del equipo que manager. Prefiero mejor a Fermín que, no sé, tiene un poco más cercanía con los muchachos. Eso yo veo. Pero no... Me gusta más Fermín, sí. Realmente, Feli Fermín ha sido un buen dirigente para el equipo de las Águilas. Pero a mí me gustó el cambio porque Feli Fermín ya estaba haciendo algunas cosas. Como que hay que enfocarse un poco, hay que actualizarse un poquito más en la dirección de los partidos. Yo creo que era necesario ya. Porque los cambios siempre son buenos. Nadie tiene un poquito de temor, pero al final se ven los resultados. Y ya Feli Fermín de verdad que ya cumplió. De verdad, yo no creo que Fermín haya tenido la culpa de la debacle de la ofensiva, de las Águilas. Tenemos un buen picheo, un buen relevo. Pero lamentablemente las cosas no están saliendo. Aunque sí necesitábamos una motivación extra o algo. No me gustó ese cambio, pero hay que aceptarlo. ¿Cómo te digo? Porque Feli Fermín no ha dado demasiado campeonato a nosotros y nos sentíamos bien con él. Se está arriesgando, Maniacta. Se está arriesgando porque es cierto que ha de hacer un cambio. Pero entiendo que el bajar al terreno se está arriesgando. Él como un ejecutivo bajar de las oficinas al terreno, obteniendo muchas opciones que pudo haberla ejecutado. Porque si ya una amiga, a Miguel Tejada como asistente de él, y ya Miguel tiene experiencia de dirigir, porque terminó el año pasado, da la oportunidad y queda de toda la oficina para ver cómo se maneja el asunto. Bueno, así las cosas. Ahí está Maniacta con su uniforme y utilizando el número 11. Un hombre de béisbol y un hombre de carácter y muy responsable. Pero tiene una encomienda difícil. Pero vamos a ver qué sucede. Todavía hay mucho chance para el equipo amarillo que ha sabido salir de situaciones parecidas con relación a estar buscando la clasificación en el equipo. Digo comando, digo comando. Ahí están los comandos. El pequeño que siempre está activo con Noticias Telemicro. Y pues, estando ahí, preservando de que todo el mundo esté en calma. Adiós, adiós. La familia en el play también presente. Y en la acción del partido, esto sí le va a ajustar a Franklin. El indiscutible para dejar en el terreno al equipo de las Águilas. Y ganaron los campeones nacionales Leones del Escogido. Cinco carreras por cuatro. Repetimos, dejando en el terreno a las Águilas que en un momento estaban ganando. Cuatro carreras por una. Rony Paulino, un hombre importante en el encuentro porque pegó un sencillo de dos carreras. Luego vino Rafael Bautista, que fue el hombre que terminó el encuentro con ese indiscutible. Cinco carreras por cuatro. Ganaron los Leones al equipo de las Águilas que siguen descendiendo en el stand-in. Pero repito, esa blusa amarilla, ese es un color que hay que respetar en la pelota dominicana. El amarillo. Son 20 coronas que tienen las Águilas. Y no es que se viva del recuerdo. Y Delfonso se pone incómodo y prefiere a tu suéter. Azul. Buen fin de semana. Bendiciones, Juan Carlos. Hasta aquí, Los Deportes. Viva presenta. Iniciamos nuestro acostumbrado recorrido por los pueblos del interior. Estarán con nosotros esta noche nuestro compañero Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís, de Vitenes Rodríguez desde Bonao. Y concluimos con Robert Antonio desde la provincia de La Altagracia. Comenzamos con Miguel Montilla. Las lluvias han provocado estragos en esta provincia. Saludos, Miguel. ¿Qué nos tienes? En la provincia de La Altagracia, provincia María Trinidad Sánchez, las lluvias han causado estragos en los últimos días y reiniciándose en el día de hoy, luego de ayer haber pausado de manera momentánea. Las autoridades han estado trabajando, tratando de llevar ayudas a las comunidades afectadas, específicamente en el Bajo Yuna, que también fue declarado en emergencia por el decreto presidencial. Allí se encuentran incomunicados el sector, los estudiantes, entre otros barrios del Bajo Yuna. La situación también ha conllevado la pérdida de cultivos y las autoridades, por supuesto, están evaluando. Las pérdidas que se estiman son millonarias. Si tienes alguna pregunta, Rosaini. Queremos saber, Miguel, cuántas viviendas han sido afectadas y si ha habido desplazamiento de familias. Así es, el Centro de Operaciones de Emergencia en la regional nordeste, el COE, ha dicho que 319 viviendas resultaron afectadas producto de estas lluvias. Escuchemos lo que dijo el señor Hinoa, director regional del COE. En el día de hoy, retornamos al Bajo Yuna de nuevo, con todo lo que es un contingente de la defensa civil. Las autoridades le han estado dando seguimiento con los alimentos, las raciones, comida caliente. Y hasta el momento se ha dado respuesta positiva, respuesta inmediata. En el Bajo Yuna tenemos un total de 300 y algo de casas, 319 casas. Las personas aisladas han retornado porque el caudal de Ríos retornó y ya se está corrigiendo parte de la fisura del muro que había sido afectada por el desbordamiento. Rosaini, es todo lo que tengo desde San Francisco de Macorís. Gracias a nuestro compañero Miguel Montilla. Desde San Francisco de Macorís pasamos ahora a Bonao con David Enés Rodríguez, quien también reporta daños ocasionados por las lluvias. Saludos. Buenas noches, Rosaini. Y efectivamente, las crecidas de las aguas del río Yuna en la comunidad Villa Liberación ha provocado la preocupación de los residentes de esa localidad. Escuchemos. Le dicen los cañitos. Está partiendo allá arriba. Entonces, cuando parte allá arriba va a terminar de ser el año aquí, en mayo parte. Yo no lo estoy diciendo. ¿Qué pasaría si entra acá? Bueno, que se van a ir a la casita porque es un problema. Decir Rosaini que estas personas... Se les han dañado producto a las inundaciones que han sufrido sus viviendas y las lluvias ocurren en mayor cantidad en hora de la madrugada, lo que los tiene a ellos bastante alarmados. ¿Alguna pregunta? ¿Ha ido el gobierno en su auxilio? ¿Alguna entidad ha ido a socorrer a estas personas? La mayoría de estas personas, Rosaini, fueron beneficiados hace varios años con apartamentos debido a que en una ocasión las crecidas del río Yuna provocó la destrucción de varias casitas. Pero parece que esas personas decidieron vender esos apartamentos y retornar a ese lugar, por lo que hemos visto una indiferencia de las autoridades en esta ocasión. Gracias, David, Daniela, por tu reporte. Pasamos de inmediato a la provincia de La Alta Gracia con nuestro compañero Robert Antonio. También reporta lo que ha provocado las lluvias registradas en las últimas horas en esa demarcación. Saludos, Robert. Buenas noches, Rosaini. Te cuento que durante las primeras horas de la mañana las lluvias fueron intensas sobre la ciudad de Salva León de Higüey y toda la provincia de La Alta Gracia. No vimos el sol en el día de hoy. Las lluvias incomunicaron decenas de localidades, especialmente momentáneamente estuvo el paso impedido hacia los distritos municipales de Punta Cana, la zona turística más importante del Caribe, y hacia la zona horrocera de las lagunas en Isibón, aunque posteriormente el paso fue reestablecido, aunque con mucho cuidado. Crecieron los principales ríos, Kisibaní, Yuma, Duey, Anamuya, Yonú, y eso preocupó mucho a las autoridades. El agua ha bajado mucho, muy lento, ha ido bajando la cantidad de agua que tienen los ríos, aunque la lluvia en la tarde ha sido prácticamente mínima. Robert Antonio, en materia de turismo, estas lluvias han provocado también una merma. ¿Cuál ha sido el reporte que has podido tú recoger en este tema? Sí, muchas actividades turísticas se reducen a su mínima expresión, sobre todo las excursiones en la falda de la cordillera oriental, los famosos safaris, las corridas en los carritos areneros, lo buggy. Incluso durante un trayecto de ese recorrido, algunos turistas se vieron atrapados por el río Anamuya, pero posteriormente retornó el agua a su nivel y pudieron volver a su hotel. Debo destacar, Rosán, que en la ciudad de Salva León de Higüey se inundaron por completo las oficinas de la Dirección Regional de Agricultura y parte del patio de la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia. Gracias, Robert Antonio, por tu reporte desde la Alta Gracia. También gracias a Viviana Rodríguez desde Bonao, igual manera a Miguel Bontilla desde San Francisco de Macorís. A todos, gracias. Buenas noches. Aquí está la pregunta del día. ¿Cree usted que se debe retirar la licencia a los choferes que reincidan en relación a las leyes de tránsito? Ahí están las respuestas a continuación. Ahí están sus respuestas. La inovilable Méndez dice en Facebook si se la deben de retirar. Ella dice que sí, se la deben de retirar porque hay muchas personas que pierden la vida por ahí por imprudencia. Esperanza Castillo dice que sí, que se la quiten. También yo creo que no, dice Fran Euris Vázquez Abreu. Rosa Rodríguez dice, claro que deben... En esta ocasión Twitter, en homenaje a Chávez, dice, Dios mío, pero solo la pregunta ofende. ¿Qué país tenemos? Antonio Romero Espín, sí, es mecanismo, este mecanismo es empleado en otros países. Profesor Gerson Gómez dice sí, para que respeten y que siga de ejemplo a los demás. También Mireli Santa dice, pero por supuesto que sí, aquí se debería usar un sistema de puntos. Si lo pierdes, estás fuera. Seguimos con la otra red social, Instagram. Aquí está, claro que sí, así nos ponemos todos en regla. Aquí no hay respeto a la vida, dice MTC Cycling. Y Amlois dice, claro que sí, retirársela y trancarlo. También está Manuela 58 que dice, claro que sí. Ahí estuvieron sus respuestas. Gracias por habernos escrito. Señores, en los espectáculos se divorcia Marc Anthony de Charon de Lima. Nuestra compañera Violeta Ramírez nos dice si fue por el controversial beso con Jennifer López. Cuéntanos, Violeta, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Rosagna, y también a los amigos televidentes. Ha dado muchísimo de qué hablar Marc Anthony, increíble. Todo el día. Todo el día. Fue el que le puso el tono a las premiaciones. Definitivamente. Les cuento que Marc Anthony y Shannon de Lima se divorcian luego de que sucediera este polémico beso con Jennifer López, aunque esto no necesariamente es la razón. La pareja decidió poner fin a su matrimonio de dos años, según el portal E-News. La información fue dada por el representante de Marc Anthony y al medio estadounidense asegurando que se trata de una ruptura amistosa. Continuando con Marc Anthony, levantó polémica hoy al publicar varias fotografías besando hombres en sus redes sociales. Esto a pocas horas de besar a su ex Jennifer López en los Latin Grammys. Las imágenes han generado todo tipo de comentarios atacando al cantante y un sinnúmero de memes. Y Shakira estrena el video de Chantaje junto a Maluma. Se trata del primer sencillo oficial en español en dos años de la colombiana. El video que fue rodado en Barcelona y a pocas horas de que salió a la luz ha acumulado cerca de medio millón de visualizaciones. Y en este viernes vamos a repasar las principales canciones según la Billboard en cuanto a reproducciones y ventas digitales, las Hot Latin Songs. Y en el puesto número 5 tenemos La Bicicleta de Carlos Vives y Shakira. En la posición número 4 tenemos a She Lax de Farruko con Himani Marley. La tercera posición es ocupada por Safari de J Balvin y Farel Williams. Hasta el amanecer de Nicky Jam ocupa la segunda posición. Y el Shecky Shecky de Daddy Yankee se mantiene en la primera posición. Bueno y tal parece que ese Shecky Shecky se mantendrá por unos buenos días en las primeras posiciones. ¿Verdad que sí, Rosagny? Es que es bastante contagioso. A mí me encanta. El video está súper producido. Está muy relajante. Gracias. De verdad que sí, está muy bien en ese aspecto de Daddy Yankee, aunque un poquito malito. Principales informaciones del mundo del entretenimiento. Yo me despido y les deseo buenas noches. También para ti, mi querida Violeta. Señores, hasta aquí la presente emisión informativa. Estuvo con ustedes Rosán y Zapata. Gracias por la atención. Feliz fin de semana.